Alcanzó Pinilla, Pizarro la pone contra el piso, siempre Pizarro, Pizarro y el freno, cambia de marcha, giro de Pizarro, se le había ido la pelota, qué pena, eh. Cuando se va a producir el cambio, el que sale es Héctor Tapia, número 23. Se lo arregató de nuevo el defensor mexicano. Tocó bien ahora Iván Zamorano para Pizarro, pese a producir la posición de disparo Pizarro. Se bajó un poquito en la parada, en la paloma, en forma de tener el espérico. Momentos. Saritama fue el de la falta, cuidado. Pizarro buscó el arco. No sé por qué Bravo está en la mitad de la cancha. Y yo principal me voy triste porque quizá pueda ser la última eliminatoria que haya jugado hoy día, entonces. Quería jugar un Mundial, pero bueno, ya está y vamos a ver qué pasa con los muchachos que vienen de abajo, con el recambio que creo que es positivo. El Barça, el Bel, este es Gary, Pizarro, algo impreciso por ahora, David. Pero mira, qué pasa, me dio para este, Iván. Acá está para él, eh. Mira, Lixi. El Checomena lo va a terminar el venezolano. Respiraremos profundo. En un partido no apto para Cardiacos. Señoras y señores, nada más. Partido terminado en el Estadio Nacional. Encuentro que había que ganar y enfrente teníamos a una selección muy ordenada. Enfrente teníamos a una siempre difícil Perú. De la mano de Gareca que nos complica. El Sol de Toledo quedó ese paso libre. Villarreal ha echado por ahí, se ha cargado un poco. Está ahí por ahí. Y por ahí está queriendo la selección. Está ahí. Pizarro. Pizarro y el enganche. Otro más. Siempre Pizarro, Pizarro. Chiraberno. En gran jugada de Pizarro. Miren cómo lucha rojas. Marta de Vanilson. Acompaña a Pizarro. Siempre Tello. Pizarro. Pizarro prepara a la derecha. Otro enganche. Pizarro. Pizarro. Y el portero duro. Qué bueno de Pizarro. No le quedó nunca. Bien, bien, bien. Han estado muy sólidos en estas jugadas con pelotas detenidas. Se han organizado bien. Han trabajado en la raya del área grande. Han impedido cualquier amago chileno. Pizarro. Y el portero calero estaba ahí por si acaso. Por arte. Mena. Marcelo Díaz de primera. Precisión del Pepe Rojas. Viene vuelta de David. Bueno, le da Pizarro. Se ganó la abación. Se metió el público al bolsillo. Pizarro. La apertura. Tres dedos. Territura derecho. Mena arriba. Mordido el cabezazo de Eduardo Barca. A mí no me gusta el cambio de Pizarro. Se lo digo claramente. Y a él tampoco. Ojo. Se lo digo claramente. Se lo digo claramente. Muy molesto. Tomaron. Sí. Haciendo gestos hacia el banco. Creo que era el tipo más importante del equipo chile. La gente Silva. Está calentísimo Pizarro. Pateó un cartel estático. Mirando al banco. Haciendo gestos. Tomándose la camiseta. No le gustó para nada el campo. No le gustó. Pizarro. Continúa Pizarro. No le entra a Lozano. Él se hace dueño del balón. Ahora sí. Riveros. No hay falta según el árbitro. Vidal. A no cancelar muchachos, Pizarro. Siempre David, Pizarro. Matías, falta de goberto, pero no es falta de goberto. Respecto al público, fundamental el apoyo. El lanzamiento libre que favorece a Chile, puede ser Vargas. Vargas, está Pizarro, está Tello. Un toquecito para sacarse la barrera. Un metro más o menos a la derecha para que remate Vargas. Ahí va Vargas, violento. ¡Gol! ¡Gol! ¡Chileno! El toquecito para el metro, el metro del gol. Está ahí. Ahora la lleva ordenadamente China. Está ahí. No sabe quién elegir, Pizarro. Siempre Pizarro. ¡Qué bueno el cambio! ¡Qué bueno el cambio! ¡Qué bueno! El gol de Marcelo, el gol de Marcelo, el gol de Marcelo. ¡Qué golazo! ¡Qué bueno el cambio de Pizarro! Marcelo Matador. Matador Chile Bata. Darle el pie. A 8 o 4 o 5 veces en este lapso que está jugando. Pizarro para el centro, a ver si aprovecha un grandote chileno. Veamos qué pasa en esta jugada. Pizarro la levanta ahora. ¡Y hay gol, Chile! ¡Hay gol, Chile! La levantó con maestría David Pizarro. Y el ingeniero, el ingeniero Arturo Morambona. Se quedó con todo el arco para él. Bolivia llevaba mucho veneno el tiro de Jiménez, rebotó. 1 a 1 el tiro de Jiménez. Y Dudamel sale con muchas dudas. Haciendo Leonora el apellido. El Murcio en un gran centro. Salvó el Capitán Rey. ¡Pifia Jiménez! ¡Quiménez después de la asistencia de Pizarro! Jiménez mete una tremenda derecha. El chico de 20 años, desde 12 metros. Bien Soto. Se preparó. Gracias por la información. Pizarro y otro centro más. Por arriba quiere atacar Chile. ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Hay gol de Chile! ¡Hay gol de Chile! ¡Hay gol chileno! El número 16. Ricardo Rojas anotó. Por arriba. Ataque aéreo de Chile. ¡Vamos! ¡Mierda! Grita alguien aquí en la cabeza. Mar González con las manos. Mar González arriba Olarra. La peinó Olarra, Pinilla. Por ahí atrás llega uno. Cristian Álvarez enredado. Vete. Álvarez y el centro. Se marca. A ver que se marca. No, si estaba todo anulado. Estaba todo anulado. Fue algo. Sí. Se había marcado, se había... Tengo la duda. Es Pizarro, ¿no? Ese... Es Pizarro. Es Pizarro. Es Pizarro, sí. No sale ahí, ¿eh? No sale la pelota. Por lo menos de piso no sale de aire. De aire tengo la duda. De aire tengo la duda. Es bien complicada la... Es una jugada muy al límite. Te amo. Sí, un preminal. Isla. Pizarro. Charles. Acá está David, acá está Pizarro. Pelota para Vargas. Se ha levantado. Convertió un golazo. La mejor definición de toda la noche de Vargas, ¿eh? Más que en el gol. Sí, está adelantado. No, mira. Hay uno acá abajo habitando. No estaba. No estaba. No estaba. Pizarro. Y la pide. Rojas. Ah, ya. El Murci. Ya está Pizarro ahí al lado. No sé mi paulo. Falta de Ronaldo. Roberto Carlos. A ver, a ver, van a ver, tarjeta. Hay una tarjeta roja. Qué tono de Pizarro, ¿eh? Para David Pizarro, si no me equivoco. Qué tono. Tomo ensombreza un partido excepcional. Yo no lo veo para Rojas. No, no. A ver. Le pegó un poscacho en la pelada, ¿no es cierto? Pero cariño sale. Pero tenía amarilla. La responsabilidad ahora es de Pizarro. Jugador del Udinese. Gol de Pizarro. Tres, dos. Arrojas. Con el burrito encima. Falta de Ortega. Le queda a Pizarro. A Pizarro. A veces se exaspera con él. Por esto. Muy lindo. Pero... El fútbol con Olar. Mirose. Pizarro. Pizarro. Cambia. La cambió nomás. Por allá está Álvarez. Álvarez. Este con Pizarro. Pizarro lejos de la acción, pero intentando jugar por la derecha. Buen toque de Valdivia con Pizarro. Pizarro pasó. Pizarro en el gol. Pizarro viera, 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 ganó viera. Veo atrás el pase, chico. Va saliendo Pizarro para Chile. Pizarro y el pelotazo para Pinilla. Pinilla muy solo con lo extremo por la derecha. Se le fue a Pinilla. El centro de pared es muy pifiado. Lo controla Maldonado. Igual hay aplausos. Claro, ahora cuando se está ganando 2 a 0, los 30 mil paraguayos están felices. Pinilla y un carrerón por la izquierda. Hizo un buen periodo del tiempo, pero en este segundo periodo está absolutamente apagado. Atención, está ahí. Está ahí que puede rematar. Lozano insiste el equipo de Chile. Pedro González puede hacer el cuarto. González lo impidió Miguel Calero. Qué gran oportunidad. Llega para quitar Hayo y va al contragolpe. Palacios. Ahí se tira al piso Palacios. Esa es amarilla, señoras y señores. No se la muestra el juez estando al lado del jugador Palacios. Va atacando Chile otra vez con Pizarro. Pelotazo profundo. Ahí está otra vez. Zamorano, Zamorano. Ahí hubo falta de Zamorano que no se dio. Compensación. Llegará Pizarro a pegarle a esta pelota. Buscarán, como siempre, a Zamorano. Sorín en la marca. Va Pizarro. El cabezazo. El palo le dice que no a Chile. Se acaba de salvar a Argentina. Contreras. La salida profunda de Roberto Carlos lo persigue en defensa. Buen trabajo de Fuentes. La pelota que va a la derecha de Martel para Pizarro. Pizarro profundo para Navia. Navia con ventaja. Navia, 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 Navia. Una linda opción. Una pelota profunda para Reinaldo Navia. Lo tuvo Chile en el comienzo. Primera llegada. Bastante lesionado a Marco Churliza. Que hacía un impecable trabajo Marco Churliza. Preciso, seguro, con confianza. Se atrevía con la pelota. Y ahora vamos Perú. Jefferson Farfán tendría que aparecer más. Es un dolor de cabeza para la defensa chilena. Cuidado con Mauricio Pinilla. Mauricio Pinilla de esta manera llega a Chile. Y se salvó el arco peruano. Apareció Mauricio Pinilla. Sembrante como una saeta para liquidarla por Pizarro. Una avivada, una trampa de Jiménez. Pizarro. Lo que se llama en fútbol, córner corto. Arco del norte. Pizarro. Metió el efecto dudamente. Fantástico. Cuando esa pelota la tocaban los hombres que aparecían. Por ahí andaba de nuevo Fuentes. Lo engancha. Lo engancha por lo menos. Lo engancha, lo bota, es penal. Estoy con Tapia. Cuando viene Pizarro. Centro con Lienza. Vidal. Con el enganche, Marquero. Notable el paso otra vez con Lienza de Pizarro. Vidal arriba. Naranja, me lo miraba. Fernando Chilio. Va a meter largo Muslera. Le va a quedar a David Pizarro. A mí el fecha, Matías. Y este es David Vidal. Era el segundo de Chile. Lo tuvo Arturo. En alguien rojo. Mar González contra Olivera. El centro del Uruguayo. La pelota la controla Chile. A través de Pizarro, el notable gesto técnico. Otra para Mar González. Va a poner la pelota contra el piso. Tello. Pizarro. Siempre Pizarro. Miren las dudas. Miren los problemas. Cómo se confundieron ahí entre Pizarro y Reyes. Y va de nuevo ahora Verón tras el pase de López. Hay tiro de esquina favor a los argentinos. Muy vivas. Nadia siempre dentro del área. Tiene un pique corto. Él no se va afuera a buscar la pelota. Él está para resolver. Pizarro y el centro que no sirve. Gana inciso. Marcos González. Otra para Pizarro. Hay que levantarla ahora. Sí, David. No. Beneficio de González. Casi hace un gol acá precioso. La zurda está en una posición absolutamente ofensiva. Y salvó un gol en su valla cuando parecía que caía nuevamente. Y resulta. Una gran ecuación. Son muchos metros recorridos. Mucha entrega y mucha calidad. En contra de Cacá. Pizarro y Maldonado. Maldonado con Galás. Nadia. Nadia. Este gol para la zurda. Nadia. En cancha para la derecha. Trabado Nadia. Diga Pizarro. Estudia. Qué bien Nadia. Qué bien Nadia. Un aplauso del palo favorable a los colombianos. Lo tiró. No me acuerdo si. Creo que fue Palacio. Es mano directo esto, ¿no? Sí, es directo. Absolutamente. Ahí están los dos candidatos. El Milo y Pizarro. Atención, señoras y señores. Pasada la media hora. La opción chilena. Ahí va David. David, 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 David. Estuvo duro el remate, pero había que aceptarle al marco. Sí, ¿eh? La explosiva ahí ya se hacen mucho más predecibles, más abordables por parte de los bolivianos. Jara que tocaba y el envío que viene por derecha. No alcanza a llegar Vargas. El rebote en Vidal. Ganaba Marcelo Díaz. Gonzalo Jara otra vez. Recuperó y tocó por el centro para David Pizarro. Por el amado, se va a Bolovín. Se pegó y Pizarro la pelota apagada. El vertical derecho casi cerró. Otra opción chilena de pelota muerta. Chile está viviendo esta noche frente a los bolivianos. Dos tiros de esquina de Pizarro. Y ahora está Maldonado y también está Pizarro. Pizarro elige el arco. Y Fernández la bota contra el córner. Gran derecha de Pizarro. Había 30 o más metros. Jugó Urdaneta. Bien Villarroel. Ahí está el mago Jiménez. Más mago que nunca. Jiménez. Gran asistencia para Villanueva. Villanueva. Se la puso sola a David. David, David. Muy recto. Le pegó a matar. Se perdió el 3 a 0. Generoso Villanueva para asistir a Pizarro. Para el otro lado. Inteligente. Sí, eso es verdad. Ah, no, inteligente. Vamos, muchachos. Te dio. Este falta la zurda ahí. Álvarez. Ahí está. Ahí está. Qué linda derecha de Pizarro. Qué preciosa derecha de Pizarro. Qué golpe de balón. No, sí, ya sé, ya, se lo digo. Todo sabe. No, no, no. No, no, no. Yo, no, no, no. No, no. No, no, no. Sí, ya está. Lo siento que preciosa. Gracias por ver el video